para que agarran energías Jem forever Julio como estas? Buenito? Hola Jem, como estas? Román Saludos Juan de Tijuana, como les va? Bueno, estamos aquí en Avenida Juárez Hola Blancota, como estas? Saludos Avenida Juárez, Apólito Rubens Como estas? Morbo, como te va? No, hoy no es noche de mostrencos Hola Saludos No, no es noche de mostrencos Es noche, buenas noches Saludos, ánimo Aquí esta la brigada Pero es brigada humanitaria Como se estuvo anunciando Como se estuvo anunciando Este Noche de chelas Este Este Se estuvo anunciando Vamos a ir a repartir a los jomeles Pues bueno, aquí están Están las roscas Están los platos Chocolate Y el café anda por ahí Y aquí ya le están dando baje A los A los A los tamales Entonces vamos a hacer Vamos a empezar a hacer un recorrido Morbo Este, vamos a empezar a hacer el recorrido Pero primero Como la ruta es un poco larga Este Primero se están alimentando Los brigadistas, no? Lo interesante y lo bueno de todo esto Este Este Díganme ustedes Si Este Este Lo interesante de esto es que Se hizo la convocatoria vía Vía Twitter Este Y bueno, tenemos aquí A unas Muchas personas agarraron A unas voluntarias Me vamos a ayudar y aclarar Está bien, está bien Nos estamos agarrando Unas voluntarias Que vieron Que vieron la convocatoria En redes sociales Y Y vienen Buenas noches Pax Estado de México Saludos Argentina Este Si, están guapas Este Vieron la convocatoria en Twitter No son de Pax Pero Quieren Ayudar Pues en esta Brigada humanitaria De llevar Tamales Y rosca Y atole Este Poder AG Obregón Sonora Que tal, como te va? Ahí está Aquí está nuestro Nuestro Líder Lalo Se van a grabar Se van a grabar En plena tamaliza Pues aquí estamos listos Para empezar una brigada humanitaria Y no que otro mostrenco Porque si no se mete un mostrenco por ahí Lo vamos a levantar también Pero hoy pensamos hacer una brigada diferente Llevarles a los indigentes A los inmigrantes Guadalajara es una ciudad De paso hay muchos inmigrantes Vamos a ir a las vías del tren Vamos a ir a los centros de aquí De la zona metropolitana A llevarles Este Unos tamalitos Traemos rosca Traemos café Traemos chocolate Traemos champurrado Y traemos mucha gente apoyándonos El día de hoy Saludos a todos Saludos Saludos Gracias por el comentario Músico poeta Saluden por favor Están en vivo Saludos Saludos Mucha gente guapa de Guadalajara Aquí está la bolsa Ahí 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 está la bolsa Gracias, gracias Este No, no, close up Este, así, si de por sí Aquí ya se andan, este, mordiendo el reboso Hola Tapatía, ¿cómo te va? Gracias Jen, gracias por Las bendiciones, gracias por todo Este A ver Lucas Saludos a Cancún Buenas toleras Ahorita Ok, ¿vienes a México? Lucas Un Oxxo Parque de la Revolución, así está para ti O el Parque Rojo Gracias por los corazones Julio Estoy muy atento Nadie No te puede tener Ningún retén Ni del ejército Ni de la policía Federal Ni de la gendarmería Salvo Este, una orden judicial Saludos a Aguascalientes Te amparas En el artículo 16 constitucional Te sugiero que lo leas Por favor Artículo 16 constitucional Ya Entonces, este Bueno Voy a cortar Este Ni el SAT Tampoco Ni el SAT Muy bien Lucas Espero que tu 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 viaje para acá Sea Tranquilo Cuídate PAJ Estado de México Este Así es Julio Así es el SAT Gracias poder Agen Acá te esperamos Lucas La primera parte De la parte Muy bien En la patria Bueno Victor Checkdown Estamos Peliscopeando un ratito Este Saludos Service Online Gracias Acólito Saludos Lucas Gracias Víctor Buenas noches Nos periscopiamos Nos periscopiamos En un rato Saludos Obregón Sonora Saludos Gracias Gracias Blancota Gracias Blanca También me da gusto Saber de ti Me desconecto por un momento Nomás para Afinar detalles Y ya para empezar A movernos Con esta Hermosa vista De avenida Pues aquí creo que ya es Vallarta Este No me despida Nos vemos al ratote Acuérdense de compartir Sale Besos Es un amor Placer De mi vida Adiós